Gracias por ver el video 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 ¿Cuántas querían? ¿Siecho megas? ¿Siete? ¿Cuáles? ¿Por el cambio de alfé? ¿Por? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas lo resto? ¿Fince? ¿Señor? 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 Dieciocho. Ahora vamos a centrarla acá. ¿Acá? ¿Aquí se mueve? A nivel encendido. ¿Señor? ¿Tres milioneras? ¿Señor? 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 Menos. 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 20. ¿Esta es el lugar? 0.6. ¿Señor? 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 6 por 10. ¿Esta es el lugar? Eso queandıramos con síis que tenía. ¿Señor? ¿Señor? ¿Señor. Gracias.